Bueno mi gente, mire aquí estamos, aquí estamos donde Álvarez Goma A mi me dijeron, tú Dani, pero tu mujer está por la goma No, 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 el que está por la goma es Álvarez Goma Goma nueva, no goma usada Venga aquí usted que tiene su camioncito, su jipeta, su guaguita, su carrito Y que no tiene goma, es porque usted no quiere Venga aquí a Álvarez Goma, el que en verdad está por la goma Dios mío, es que esto es el planeta de las gomas Álvarez Goma Goma de camiones, de jipeta, de carro, de todo lo que usted quiera Álvarez Goma Estamos en San Francisco de Macorina, la día que hablamos, bueno, 17 Aquí estamos con todos los tipos de goma Para su vehículo, tanto como para el camión Y el carro ¿Y cómo usted hay que pagar? Págueme como usted quiera Así no, con transferencia o efectivo Bueno, ya tengo las cuatro gomas, ahora solo me falta con que el carro Bueno señores, aquí estamos, aquí estamos Esto es el show de Duany Nosotros estamos todos los días en esta plataforma de YouTube Llevándole contenido a todos ustedes, ¿verdad? Para el disfrute, la farándula, la política, el deporte Todo señores Pero antes de las informaciones, quiero pedirte que te suscribas a este canal Que actives la campanita para que cada vez que subamos un video Te llegue la notificación Claudicel Aquí estamos, como todos los días, hablando de farándula Aquí está el que más sabe de noticias El que más sabe de farándula, de comedia De película Duany Pérez Una noticia ya que es fuera de la farándula Que me provocó Me provocó risa Hay ya inodoros portátil Eso está bien Oigan esto señores Inodoros Hay mucha gente que tiene mucha necesidad O sea que ya usted puede andar con su inodoro como si fuera una cartera Claro Miren las imágenes ahí Usted lo agarra, lo saca Y ya no tiene que pedirle a nadie que le permita entrar al baño Ya nadie le va a decir a usted ¿Y cuál fue el perro que entró aquí? Nadie le va a decir Pero es un poquito gracioso Tú lo viste verdad Sí, es un poquito gracioso Porque entonces vamos a suponer A mí me da una necesidad de ir al baño ahora mismo Yo agarro Saco mi cosita Lo hago ahí mismo Delante de todo el mundo Así no importa Donde me dé el deseo Bueno me imagino Donde me dé el deseo No, me imagino que tú te vas a enconder en una quinita O en algo Porque no es verdad que como está en el video verdad Tú vas a sacar eso Y te vas Por ejemplo en una parada de guagua Tú sacando eso Eso mismo Y aplastándote ahí Y soltando eso ahí Si está ocupado el baño Porque hay momentos que uno está un poco apurado Y donde uno lo suelta Ahora tú te imaginas en una guagua No, pero también dijeron que hay su polvito Trae un polvito también No, porque el polvito es para el mal olor Para el mal olor también para echárselo O sea que no le va a incomodar a nadie Pero eso significa que si te den una guagua Pero eso significa que si te den una guagua Tú le echa el polvito y te aplastas ahí Y a la gente no le va a dar olor Pero también yo quiero decirle Que hay mucha gente que son sinvergüenza Que no le importan a nada Que lo hacen aquí Delante de nosotros Delante de quien sea Lo hacen a donde quiera A su necesidad Ahora eso depende también Mira da risa la vaina Eso depende también El apuro Que tenga la gente Porque mira La vaina no es mala idea Yo he visto gente Que le dan unos cólicos sabrosos En muchos sitios Y donde quiera uno tiene Y que no tienen para donde coger Entonces Ahí vuelvo y le pongo la imagen Es verdad Del inodoro portátil Que usted puede cargar para arriba Y para abajo Así que ya ustedes lo saben Miren también tenemos que hablar De Chelo Cha Sí, Chelo Cha Chelo Cha Tú sabes que Chelo Cha Parece que estaba en una actividad Miren el video Miren el video Y la joven se le ha desmayado Vamos a ver el video Miren el video Pero lo que yo veo Claudia Es como que el desmayo Como que no es real No porque puede hacer Que ella tuviera hambre también Y al llegar a ese sitio Se haya desmayado Como que no fue real Además fue algo cuadrado Porque fue en el mismo instante Que estaban grabando Que la joven se desmayó No solo que estén grabando Sino como que No sé Como que falso O sea como Como que fue la forma De buscar un sonido Como pendejo Además Chelo Cha Ahora mismo no está sonando Tanto para una persona De que desmayarse así Digo yo verdad Ahora espérate Cada quien tiene su fan Cada quien tiene su fan Porque por ejemplo Mira yo soy loco Con Kimmy Cultra Mega Yo me atrevo a desmayarme Si me toco con Kimmy Cultra Mega Entonces ¿Qué haces tú Con ir a ver a un artista Y desmayarte un ejemplo? No la emoción Si pero yo digo No va a disfrutar Entonces de ver tu artista Tú lo dices Porque no está en los zapatos De la joven No pero en realidad Si hay muchos fanáticos En el caso mío A mí me gusta aventura La emoción Yo fui a un concierto Yo fui a un concierto De aventura Y yo hasta llore Y mira que yo no lloro Ah pero entonces El desmayo Entonces tú crees Que el desmayo De la joven Que se le desmayó A Chelo Cha Es real No para mí no Pero tal vez pueda ser Que ella sea emocionada Pero yo no lo vi muy real De verdad que sí Yo digo porque estaban grabando Ya cuando la joven Se desmayó Fue muy Muy intencional Como que se vio muy intencional No se vio muy real Sí como si fuera cuadrado Pero nada señores Miren hay otras noticias Antes Quiero decirte Que visite la página De mi amigo Y mi hermano Eddie Controlando elegido Sí esa página La página que hay que visitarla Está dándola para Ahí sí Ahí sí Y recuerden que también En San Francisco de Macorís Está Álvarez Goma Lo mejor en Goma Para camiones Jipetas Carritos Todo lo que usted quiera Está en Álvarez Goma En San Francisco de Macorís Miren Vi un video del Pachá Que me dio mucha pena Y vergüenza Que el Pachá A esta altura de juego Esté cogiendo El nombre de Malgaro Para quizás Buscar un sonido Miren el video Que le vamos a mostrar A continuación Donde el Pachá Dice Esto de Malgaro Y que opinan ustedes Vamos allá Porque en los días Que él permaneció En el hospital Miren Las piedras Están hablando Eso es Malgaro Malgaro Que los 5 mil pesos Que yo le daba Los sábados Que donde están No, no Malgaro Dejándose sentir Eso es Malgaro Los seres Maestro Los seres Están hablando Entonces yo Hice todo lo que pude Miren Lo primero es que Él no debió decir Que le daba 5 mil pesos Todos los sábados A Malgaro Porque no es así Hay que recordarle Al Pachá Que yo vivo Verdad Por donde vivía Malgaro Y conocí a Malgaro De pie a pa En su modo Vivending De día a día Y no es verdad Que el Pachá Le daba 5 mil pesos Semanales A Malgaro Eso es mucha mentira Pachá Pero todavía Es una falta De respeto Tuya Decir Que un cuadro Porque eso Eso es para Buscar Porque eso Tú lo hiciste Para buscar Viv No me venga Tú a mí Que tú tienes Un cuadro De Malgaro Porque tú quisiste Mucho a Malgaro Porque Porque tú Malgaro Era como tu hermano Mentira del diablo Usted hizo eso Porque estaba buscando Un bendito Viv Decir que el espíritu De Malgaro Está en el estudio Pero no solo eso Sino también decir Que tú le dabas Eso es Malgaro Como buscando Los 5 mil pesos Que yo le daba Semanal Una falta De respeto Suya Señor Malgaro Señor Pachá Perdón Que estoy Enfogonado Con el Pachá Bueno nosotros Que conocimos a Malgaro Siempre los veíamos Muy un poquito O sea para ser una persona Que trabajaba En los medios De comunicación Siempre lo veíamos Como un poquito Bajo perfil Nunca se vio Si a Malgaro Haciendo fantasía Que yo tengo esto Que yo tengo el otro Ni haciendo burtos Que provocó un sonido Con nadie Siempre era muy humilde Nunca hablaba Temas En cuanto a su Por ejemplo Cuando Malgaro Trabajaba Con Freddy Con Freddy Nunca se mantuvo Hablando de ninguno De ellos Y tampoco Del Pachá Tampoco No Malgaro No hablaba De los compañeros Ni nada De eso Pero da mucha pena Como algunos artistas Fallecen De una manera Como O sea Sin recurso económico Sin dinero Deben de organizarse Sí pero está bien Ya ese no es el tema Mejor vamos a soltarlo Porque me estoy poniendo Incómodo Con eso de Pachá Mejor vamos a soltar eso Vamos a soltar eso Miren Sale la noticia Señores Es que Aquí me acaba Porque Ah pero tú hablas Mucho de Santiago Vuelvo y repito Que Santiago Matías Es noticia Así es Ahora Santiago Matías Les pide al presidente Que le dé a él Para administrarlo A Radio Televisión Dominicana Todo viene a raíz De una información Que yo quiero que tú La vayas buscando Claudia Lo que pasa es Ve buscando la información Lo que pasa es Que cuando una persona Un ejemplo Doscientos sesenta y cinco millones Mucho dinero Hasta yo quisiera administrar Sí pero leen la información Para verificar a la gente ¿Por qué Santiago Matías Está pidiéndole al presidente Que le entregue Radio Televisión Dominicana Para él administrarla Todo viene a raíz De que En estos días Iván Ruiz Se ha visto envuelto En un escándalo Por una licitación Que supuestamente Iván hizo Sin pan Vamos a leer la información Para que la gente Tenga más El comunicador y director De la Corporación Estatal De Radio y Televisión CERTV Iván Ruiz A casi cinco meses De su designación Lanzó La licitación De doscientos veintiséis millones Para la remodelación Del Canal 4 De manera urgente Sin contar Con la aprobación Del consejo Así lo dio a conocer A través de su cuenta De Twitter El presidente del consejo De CERTV Elis Pérez Quien indicó Que esa licitación Se concederá En los próximos días El director general De la CERTV Iván Ruiz Ha hecho un estudio De evaluación De la situación De equipamiento Que encontró En el canal Déjalo ahí Déjalo ahí Mira Lo primero es Que supuestamente El Canal 4 Hace mucho tiempo Que creo que China O Japón Ha venido Instalándole equipos Se dice que los equipos Son donados Por China Pero También se dice Que el Canal 4 Es uno de los canales Más modernos De la región Porque tiene unos equipos Y una estructura Súper moderna Y todo el mundo Elogiando eso No sé Porque tampoco Puedo juzgar a Iván ¿Por qué Si el canal Está en buen estado Con buenos equipos Con buenas estructuras ¿Por qué Iván dice Que el Canal 4 Necesita de urgencia Equipos Ahora bien Así como yo estoy diciendo Me estoy haciendo eco Lo estoy acusando Iván Pero también Puede ser Que al Canal Le hagan falta ¿Verdad? Algunos transmisores Para poder Colocar el Canal Que se vea A nivel nacional Porque para nadie Es un secreto Que el Canal No se está viendo En el país entero ¿Eh? El Canal No pasa De los peajes Me imagino Que cuando Él se refiere Para la compra De equipos Es para los transmisores Porque la estructura Lo que está En la capital Que la estructura Y los equipos Para transmitir Eso se supone Eso se supone Que está En buenas condiciones Eso Conllevó A que Santiago Matías Al ver En el escándalo Que está Envuelto Iván Quiere que El presidente Luis Abinadel Corona Le entregue Certeve Para administrarlo Ahora la pregunta Mía es ¿Tú crees Que Santiago En verdad Levante ese canal? ¿O tú crees Que Iván En verdad Levante ese canal? En realidad Yo veo Que es una buena propuesta Que le hace El presidente Sí porque Santiago Espérate Tú me estás diciendo A mí Que Iván Que a los foques Puede hacer un mejor trabajo En la planta televisora Que Iván No lo que pasa Es que Iván Luis Él es buen productor Pero me refiero Es que como ya Todo el mundo Conoce a los foques Es una persona Ya que Que lo conocemos En las redes sociales Es una persona Que siempre tiene Muchas noticias Muchas controversias O sea Tú me estás diciendo Y puede hacer Que él funcione Y también Es una persona joven Hay que dar oportunidad A la persona joven Tú me estás diciendo Que tú lo dices Porque él puede Enganchar Con la juventud Con la juventud Para colocar el canal Pero recuerda Te voy a dar Dos datos Para mí Que la juventud En este momento No está viendo Mucha televisión Es lo primero Segundo Manejar redes Y televisión Son dos cosas Diferentes Ahora bien Santiago Matías Tiene A los foques Grup ¿Verdad? Sí Que donde ya tiene Un canal Prácticamente De noticias Y de otro tipo De contenido Y tiene muchas personas También trabajando Para él Puede ser Puede ser Ligeramente Que conecte Un poco más Que Iván Ruiz Claro Con la juventud Que vuelvo y repito La juventud No está viendo Mucha televisión Ahora bien Iván también Sabe mucho De televisión Sí, es buen productor Pero lo que genera Suficacia Que veo muchos medios Haciéndose eco de esto Es de que hay un maco Que por qué tanto dinero Para invertirlo En radio Televisión Dominicana 226 millones de pesos Eso es mucho dinero Para una plataforma Perdón Para un canal De televisión Sí, es plataforma Sí, que Bueno, no sé Porque también hay muchos equipos Que son un poquito caros En cuanto a que Pero que vuelvo y te repito Es que se supone Es que se supone Que a esa planta televisora Le han donado Muchos equipos A través de los años Se dice que el canal 4 Es uno de los canales Más modernos de la región Vuelvo y repito Bueno Entonces, ¿por qué Y para qué Tantas Inversiones Pero bueno Verdad Ya esperaremos Que va a pasar con Iván Pero lo cierto es Que está envuelto En un escándalo Y aún así No ha arrancado Se dice que ya Le ha contratado Muchísimo talento Por muchísimo dinero Pero vamos a ver Vamos a ver Que es lo que va a pasar Con eso Pero yo de mi parte Digo Que no está mala la idea De soltárselo a los foques Señor presidente No está mala Porque el tipo sabe El tipo lo que agarra Lo convierte en oro Nada que nada Yo cuando tengo que dar Se la doy Pero cuando tengo que quitársela Se la quito Mira ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!